Bururú La mujer que quiere a dos, lo quiere como hermanito En una lleva la jaula y en otra los pasajitos Bururú, parará, ¿cómo está Miguel? Parará, Bururú, ¿cómo está Miguel? Anoche te vi, con pantaleo, cuando estaba tocando El saxofón, Jairo Cañañón, vañate en el mar Rodrigo Perlaza, vañate en el mar Hugo Muriel, vañate en el mar José Cortico, vañate en el mar Ahora sí que estoy contento con lo que me hizo mamá Unos pantalones largos con los viejos de papá Ayer pasé por tu casa, levanté la vista y vi Un letrero que decía, no he nacido para ti Y yo que lo comprendí, quité aquel y puse otro Y el mío lo que decía, ni yo para ti tampoco Bururú, parará, ¿cómo está Miguel? Parará, Bururú, ¿cómo está Miguel? Anoche te vi, con pantaleo, cuando estaba tocando El saxofón, Hernando Benavides, vañate en el mar William Canitas, vañate en el mar Iván el suavecito, vañate en el mar Ay, oh, Giraldo Váñate en el mar Los desprecios de mujeres me saben a caramelo Yo la tengo por tener, o bien por pasar el rato Le pinto su garabato, me río de su fortuna Pero no quiero ninguna, porque no soy mentes gato Muchas personas decían, mentira ya se acabó Pero aquí lo estoy cantando, hoy con el mismo sabor Que bueno, bueno, tal pongo cero Que sabrosito suena ese piano Y que sonoras son las trompetas Bururú, barará, ¿cómo está Miguel? Barará, Bururú, ¿cómo está Miguel? Anoche te vi, con pantaleo, cuando estaba tocando El saxofón Omar el cago Vañate en el mar Cara de cuadro Vañate en el mar El cago de los compadres Vañate en el mar Hueso lento Vañate en el mar William el muñeco El pastuso urbano Vañate en el mar El vieña caravana Vañate en el mar César el romano Vañate en el mar Diego el de la manzana Vañate en el mar Chamizo Vañate en el mar Novio viejo Vañate en el mar William Montes de Oca Vañate en el mar Pedro Puente Vañate en el mar Vaya tanta guerra camina Vañate en el mar Que eso es lo tuyo Vañate en el mar Vañate en el mar Vañate en el mar Se la saben Vañate en el mar La noche del vinilo Vañate en el mar La noche de venilo Un programa presentado por Didier Usuga Todos los miércoles en vivo La cita es a las 8 y 30 de la noche Hora de Colombia Conéctate por nuestro canal de YouTube Didier Usuga, las mejores bibliotecas de Medellín Y disfruta el mejor programa de música tropical en Internet Desde 1995, llenando de cultura el amor por los vinilos Bienvenidos Esta es la noche tropical Y llegamos a todos ustedes Gracias al patrocinio de Vicaritos Piñatería A Ludon Odontología Hecha Con Amor A Juliana Silva Fotografías A T621 te ayuda y te soluciona Al Jibarito Salsa Bar A La Casta Cocina Tradicional Casa Lex, nuestra firma de abogados A Los Dulces de Isa A El Taller de Luna Y a nuestra tienda Estilo de Bienvenidos a la noche tropical Muy buenas noches Muy buenas noches Del vinilo Muchas gracias a la gente que ya se conecta a esta hora Ya tenemos más de 20 familias Hoy está jugando el verde O sea que hoy nos toca competir con fútbol Pero bueno, ustedes son quienes merecen este programa Porque ahí están con nosotros como cada 8 días Recuerden darle me gusta Ya vi por ahí algunos me gustas También 12 me gustas Si hay 24 familias conectadas A los demás por favor denle me gusta Y los que vayan llegando en el chat Ustedes les van escribiendo que por favor Le den me gusta a la transmisión Iniciábamos con un gran personaje Ya les vamos a contar quién es Mientras tanto vamos a darle la bienvenida A nuestros patrocinadores A Los Amigos de La Casa Lex La firma de abogados También saludamos a Los Amigos del Taller de Luna Saludo para Ludo No de Ontología También para Los Amigos de La Casta Comida Tradicional Colombiana A Picaritos Piñatería La Salsa de Juan en Villahermosa A Juliana Silva Fotografías El Jibarito Salsa Bar Arroba T621 Y en el Centro Comercial Unicentro Los Dulces de Isa Iniciábamos con Cecilio Francisco Mendibé Pereira Uno de los grandes cantores de nuestro continente Quien nació en el barrio Los Sitios en La Habana El 22 de Noviembre de 1919 Más adelante les vamos a contar más sobre este personaje Que en el mundo artístico es conocido como Kiko Mendibéu Ya nos volvieron a encerrar así que es un deber de todos el autocuidado de ahora en adelante Ya no le podemos echar la culpa a nadie más La culpa es de cada uno de nosotros Así que por favor Cada uno desde su lugar de trabajo Desde su casa llegó el momento de ahora sí en realidad autocuidarnos Vamos a iniciar con un compositor músico que hizo grande una región del departamento de Antioquia Aquí llega eso con sabor a cumbia bonita Sabor Único Este personaje cuando uno mira las carátulas de los LPs o el rótulo adentro del vinilo En muchos discos viene Efraín Herrera Pero como yo creo que esta materia de música debieron de habernos la dado en el colegio Pero bueno Ahora llegó el momento Digamos que por acá lo hacemos Efraín Herrera es un músico que nace en Carepa, Antioquia Entonces uno pensaría que de Carepa, Antioquia no iba a tener ese sabor Y oiga pues como nos salió don Efraín Herrera Efraín hizo parte de muchas orquestas en Colombia Quizás su mejor momento lo vivió cuando hizo parte de la orquesta de Lucho Bermúdez Esta cumbia que escuchamos ahí se llama la cumbia en dominante Composición del gran Efraín Herrera Pero él no solamente hizo este tema Dentro de su legado musical hizo un tema que lo llamó el payito El payito era el apodo con el que conocían a Efraín Este tema fue grabado por la orquesta de Marco Gilquez La cumbia en dominante la hizo Lucho Bermúdez Y también la hizo el combo bonito de Ramón Ropahín Pero él dejó una canción que hizo historia en nuestro país Este tema fue grabado por los hispanos en la época de Gustavo Quintero Eso quiere decir que en el comienzo de los hispanos Por allá a mediados de la década del 60 La hizo los hispanos en tiempo de Gaita En Guatemala también la hizo la orquesta Marín Bagallito Pero quizás una de las versiones más hermosas fue la que hizo Ramón Ropahín Con sus arreglos en su piano Para una agrupación que grababa para el sello Vergara Y se llamaba el combo bonito Para todos ustedes Composición de Efraín Herrera Payito Este disco que en homenaje a su hijo mayor Lo bautizó simplemente como Wilson Bienvenidos a la noche del vinilo ¡Gracias! 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 Wilson Wilson ¡Gracias! Wilson Y llega quizás una de las orquestas más representativas de nuestro folclor colombiano Por el oído, por la música Usted ya debe de saber que llegó una agrupación de mucho nombre en la música tropical colombiana Oiga Don Gilson, no era que en la canción dijera ¡Hilson es Wilson! Un saludo para toda la gente que se conecta a esta hora Un saludo para Gilson Orlando Para Picaritos, para Adriana María Alzate Para Juan José Usuga Eso Juanjo, hay mucha música para Juanjo También saludamos por acá a Milena Villa Gómez Y a Barry Gómez desde México Saludo para John Alexander Zapata Para los amigos del Club de Fans Para Pilar Córdoba Para John Alexander Zapata El popular Trina Música bonita Recuerde que Ludón Odontología en el Parque del Poblado Tiene unos precios especiales Y además tiene una promoción por estos meses Muy muy buena No la deje pasar Ludón Odontología 322-0620 Hay en el Parque del Poblado Edificio Plaza Poblado Oficina 326 Enseguida de la iglesia Ahí en toda la esquina de la 10 Usted se encuentra con Ludón Odontología Música 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 Y nos vamos para el año 1952 En Montería Había una emisora que se llamaba Emisora Ondas del Sinú Aquí se presentó una agrupación En aquella época Por aquello de los años 50 Una agrupación Que hizo las veces de ser la orquesta de planta Y esa orquesta la reconocieron En todo Montería En todo Córdoba Como la orquesta Ondas del Sinú Sus primeras grabaciones Las hace en Cartagena Pero resulta Que cuando esta orquesta Llega a Cartagena Era conocida como La Orquesta Radio Cordobesa Y hace las primeras grabaciones Para un sello Que se llamó El sello Popular Son unos discos De 78 revoluciones por minuto Que son muy difíciles de conseguir Pero fue Antonio Fuentes Quien decidió llamarla Simplemente como La Sonora Cordobesa Música Pero ahí nos hizo trampa Don Antonio Porque en el formato musical Se conoce como Sonora Aquellas agrupaciones Que están conformadas Simplemente su base melódica Su base de metales En trompetas Por eso La Sonora Matancera Dos trompetas Nelson Enrique Dos trompetas La Sonora Dinamita Dos trompetas La Sonora Santanera Creo que eran cuatro Cuatro trompetas Pero es un formato Hecho a base de trompetas Esta agrupación No tiene nada que ver Con una sonora Porque si ustedes la escuchan Van a ver que hay trompetas Saxofones Y Bombardinos Música Lo que pasa es que En el año 1959 Cuando ellos hacen contacto Con Toño Fuentes Estaban muy de moda Las sonoras en el mundo Entonces Para mantenerla En un contexto de moda Toño Fuentes Decidió bautizarla Simplemente Como la Sonora Cordobesa En 1959 Se da este antecedente Y graban para Disco Fuentes El primer LP Que se llamó La Mafafa Esa voz que ustedes Escuchan ahí Es la voz de Rogelio El Indio Chávez Quizás El cantante Más simbólico De la sonora Cordobesa Vamos a escucharlo Ya en la época De los 70 Con unos arreglos Muy especiales Que hacía su director Simón Mendoza Y vamos a escucharlo Porque nos trae un disco Que es muy bailado En Medellín Y creo que En todas partes Donde disfrutan El folclor Colombiano Composición De Simón Mendoza Simón Mendoza Era el arreglista Casi que el dueño De esta sonora Cordobesa Y además Tocaba la trompeta Para todos ustedes Con la voz de Rogelio El Indio Chávez Esto que se llama Si tiene a quien Dedicárselo Hágalo La Solterona ¡Esa gaita! ¡Arriba Vicky! Paz, 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 paz Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Allá, 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 a gozar la solterona ¡Vosa buena! ¡Movimiento, movimiento! Cuando la gaita suena La gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Allá, allá, allá! ¡Arriba, Machito Suárez! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miñeta, miñeta! ¡Miñeta! Un saludo para los amigos de Casa Lex Para Cata, para Cate, para la mamá, para todos ellos También para la gente de La Casta, la gran cocina de tradición colombiana Recuerde que Casa Lex, todo lo que usted tenga en duda Con problemas legales, jurídicos, Casa Lex le ayuda Y también les puede decir de un descuento viejo tequero 310-470-9211 O los busque en Instagram Arroba Casa Lex Así aparece Firma de abogados 310-470-9211 310-470-9211 Oigan, el Día Mundial de la Salud Para todos los que tienen que estar ahí siempre Y que eso sí les toca por obligación Cumplir con su deber y más en esta época Felicitaciones, felicitaciones y a mi amigo Julián David Bahamón, el médico del Club de Fans Déjenme saludar también a Lili Serna Saludo para Carlos Mario Gutiérrez Para mi amigo Gustavo Álvarez Tabaquito Para mi amigo Rodrigo Gallego Bien, Rodrigo Y suena la Orquesta Aragón Para Barri Mendoza en México Iniciamos con Kiko Mendibé de Cuba Después nos vinimos para Colombia Estuvimos en Carepa Nos fuimos para Montería, para Córdoba Con la sonora cordobesa Y ahora nos devolvemos para Cuba Resulta que antes de morir El doctor Héctor Ramírez Había iniciado un libro El cual tristemente no pudo terminar Ese libro se titulaba O lo intituló el doctor Héctor Ramírez Los Valdés Los Valdés somos así Porque en la música latina En especial en Cuba Y en México los humoristas de apellido Valdés Son bien populares en nuestro medio Hoy vamos a traer uno de esos Y vamos a hacer La consecución De lo que quiso hacer el doctor Héctor Ramírez ¿Por qué los Valdés somos así? Porque le vamos a hablar en este instante De Alfredo el Mayor de los Valdés Resulta que este es uno de los grandes De la música de nuestro continente En sus dos hermanos Encontró sus dos grandes rivales Uno de ellos era bautizado como Oscar Y el otro, el menor Era nada más y nada menos que Vicentico Valdés Pero el mayor Alfredo Nace en La Habana en 1908 En 1930 lo vemos haciendo parte Del famoso grupo El Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro En 1937 viaja a Nueva York Donde se presenta con la orquesta de Javier Cugat Cantar con la orquesta de Javier Cugat No era nada fácil Porque ahí no cantaba cualquiera Para la década del 40 Aparece con el conjunto casino Y estando en el conjunto casino Se encuentra con los gran El gran tridente de esta agrupación Que eran Fax, Espy y Ribot Entonces se suma Alfredo Valdés Y ya eran cuatro En 1947 para el sello Panar Hace la primera grabación Con la sonora matancera Que se llamó El Palito de Tendedera Pero para 1948 Patenta su segunda grabación Con la sonora que se tituló El Dedo Gordo Este es uno de los grandes En 1949 regresa de Cuba a Nueva York Y se encuentra con su hermano Vicentico Valdés en esta ciudad Y aquí es donde hace parte De la orquesta de Tito Puente Este es uno de los genialosos Con Vicentico y con la orquesta De Tito Puente Hacen una versión antológica De la canción de Miguel Matamoros Lágrimas negras Después hay una apostasía En la vida de Alfredito Valdés Pero para la época Del 70 y los 80 Con su hijo Alfredo Valdés Jr Graba algunos trabajos Motivado por el músico Roberto Torres Lastimosamente Se va de este mundo El viernes 28 de octubre En la ciudad de Nueva York Pero con su hijo Alfredito Valdés Jr Graba un tema Que ya había grabado Con Ignacio Piñeiro Cuando grabó Con esa agrupación Y que este es un tema Que nos gusta a todos Porque titula Don Lengua Don Alfredito Valdés Suena en la noche Del vinilo Don Lengua Don Lengu Plena Pero qué lengua, que se agita de medida, provócate sin temor Pero qué lengua, que levanta hasta los muertos sin temor a profanar Si la ve de cerca, con tu movimiento, qué lengua más mala, tápate y bien Pero qué lengua, que se agita de medida, provócate sin temor Pero qué lengua, que levanta hasta los muertos sin temor a profanar Si la ve de cerca, con tu movimiento, qué lengua más mala, tápate y bien Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Qué lengua más visperina, hablan lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Esa lengua tiene dos filos, alabado, alabado y adiós Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Lenguino, no hagas tanto alarde, no digan lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Tápate, 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 que ya dos lenguas llegan Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Escóndete en un rincón, que no te vea, que el hombre llegó ¡Sé piano! ¡Sé piano! El Junior 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fueron tus manos o fue tu voz, fue lo mejor la impaciencia de tu esperar. Tu llegada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. A nombre de Picaritos Piñatería. Ahí se tiene que poner de pie y darle un aplauso bien grande al Benny Moré. Además a la orquesta de Armando Bosa. Como la pudieron escuchar ahí, una orquesta con un sabor bien, pero bien único. Esperemos les haya gustado este bolero que traíamos a nombre de Picaritos Piñatería. Un saludo para Rizaman. Así aparece en el chat y nos preguntaba ahí que si él creía o ella que Arroz con Coco era de Lucho Bermúdez. Es de Margarita Pombo, pero la versión que se conoció primera, sería mentiroso decir que la original, yo creo que sí, fue la de Lucho Bermúdez. Después la hicieron muchas, muchas personas más. Este LP que ustedes ven ahí es de los pocos LPs que se consigue de la orquesta de Armando Bosa. Gracias a Dios yo en algún momento pude adquirir este, que se llama así, Las Piernas de Carolina. Y ahí es donde viene esa hermosa versión de Arroz con Coco, que además la vamos a sonar en el programa de las Efemérides de Abril. Recuerde que Picaritos Piñatería va a seguir prestando servicio a domicilio. Si usted quiere hacer el pedido porque el fin de semana va a tener una reunión familiar con sus amigos o va a estar en la casa, usted lo puede hacer llamando a Picaritos Piñatería. Todo lo que tiene que ver con decoración 301-405-8090 para todo el área metropolitana Picaritos Piñatería. Hoy traemos dos bolerazos, 301-405-8090 a nombre de Picaritos Piñatería. Saludo para la casta, todo lo que tiene que ver con comida colombiana, excelente, la mejor. Usted lo puede conseguir con la casta, comida tradicional colombiana. O puede llamar, buscarlos en Instagram, búsquenlos en Instagram para que conozcan lo que nos ofrecen. O llamarlos al 322-312-2224. 322-312-2224. 322-312-2224. Oiga, 60 familias conectadas. Bien, porque hoy está jugando nacional. Yo creo que ya se acabó y ahí están con nosotros. Y como 30 me gustas, denle pues me gusta, suscríbase a nuestra página y disfrute de la mejor música tropical. Traemos dos personajes, dos personajes que se convirtieron muy tradicionales en la música venezolana y en Colombia. Cuando se habla de la música tropical en Venezuela, hay que referirse a cinco grandes personajes. Yo creo que a seis. Ellos son Víctor Piñero, Cheo García, Víctor Pérez, Chico Salas, Rafa Galindo y Manolo Monterrey. Esos son los caudillos de la música tropical en Venezuela. Estos dos últimos, Rafa Galindo y Manolo Monterrey empezaron a cantar en la década del 40. Eso quiere decir que llegando a esta década, el 20 del nuevo siglo, podemos contar más de ocho décadas y Rafa Galindo y Manolo Monterrey siguen cantando mejor que en aquella época. Rafael Ernesto Galindo Oramas, Rafa Galindo nació en La Victoria en el estado de Aragua el viernes 24 de octubre de 1921, conocido también como el trovador de la radio. Él y con Villo, Villo decidió hacer una dupla sensacional y es juntar a Rafa Galindo y a Manolo Monterrey. Esto se da en la década del 40. Manolo Monterrey no es venezolano, Manolo viene de Santa Clara de las Villas en Cuba. Él nace el 10 de marzo de 1914. Quiere decir que estamos conmemorando 100 años del natalicio de Rafa Galindo y vamos a hacerle homenaje a estos dos grandes. Rafa siempre lo escuchamos en tiempo de bolero, pero hoy no. Hoy lo vamos a escuchar con una guaracha de verdad, una guaracha de esas de antaño. Villo los pone a cantar en la época del 40 y en la época del 60, exactamente en el 62, 63, Renato los lleva a los dos para ser parte de los melódicos. Y hace un trabajo especial que se llamó 25 años bailando con Rafa Galindo y Manolo Monterrey. ¿Dónde viene esto que no es un tema, sino un temazo? Aquí está pues para todos ustedes la voz de Manolo Monterrey haciendo la segunda voz y Rafa Galindo arriba con esto que se llama El velerito hermoso. Yo tengo para que vengas un velerito en el mar, que navega muy ligero sin miedo a la tempestad. No sabe de sin sabores, ni ha visto nunca un ciclón, navega en un mar de amores y el puerto es su corazón. Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito. Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. Y ver en mi velerito una cabina nupcial, y por todo el mundo entero iremos a navegar. Tú serás mi capitana, yo seré tu timonel, las aves serán testigos de nuestra luna de miel. Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito. Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. Salir de Valparaíso y a Buenos Aires llegar, pasar por Río de Janeiro y Rumbacú a zarpar. Estar en París y Londres, llegar hasta Puerto Argel, volverte de San Francisco con nuestro orgullo de ver. Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito. Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. 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 Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito, para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito, una discusión. Saludo para Lili Cerna. Saludo para el profe Andrés Amaya. Oiga profe, este sábado vamos a tener aquí a Carlos Colchón Mejía y a Oscar Restrepo. Y el programa de este sábado va a ser en homenaje a los bailes del pobre. Para que no se desconecte. Ya le respondimos a Rizamán. Que era Arroz con Coco. También saludamos a Alexandra María Rodríguez. Saludo para Adriana Velásquez. Y también para nuestro amigo Héctor Cardona. Sí señor, el velerito solamente suena acá en la noche del vinilo. Saludamos a nuestro amigo de T621. A nuestro amigo Vladimir Vélez. Todo lo que tiene que ver con equipos de computón, usted lo puede hacer con Vladimir Vélez. 3, 10, 4, 62, 34, 59. 3, 10, 4, 62, 34, 59. Saludamos también a los dulces de Isa en el Centro Comercial Unicentro. Pero cuando vaya por allá, recuerde pasar por donde Doña Isa y decirle que usted hace parte de nuestros amigos viejotequeros. Los dulces de Isa en el Centro Comercial Unicentro. ¿Y por qué traemos a la orquesta Aragón? Pero no la traemos con un tema original de ellos, sino con un tema de Billo Prometa. Porque Billo va a repetir, ahora hizo parte de la canción del velerito porque la versión original en música tropical la hace con la Billo Rafa y Manolo. Y nos vamos con Billo y exactamente para un lugar que se llama Guarenas. Este lugar es fundado o es conocido como Nuestra Señora de la Copacabana y de las Guarenas. Está ubicado en el estado de Miranda en Venezuela, en la capital del municipio Ambrosio Plaza. Resulta que en el año, cuando Billo llega en el año 38. Si me equivoco, si no hay mucha cosa en la cabeza. Ahí me disculpan. Billo llega creo que el 31 de diciembre del 37. Para la época del 38, cuando Billo despierta ya de nuevo en Venezuela, se enamora de tres cosas. Una es que se enamora de la ciudad, se enamora de Caracas, se enamora de sus calles, se enamora de sus techos rojos y se enamora de lo que en sí era Caracas. Que es un valle parecido a Medellín con unas montañas y Billo, proveniente de República Dominicana, de inmediato se enamora de Caracas. Lo otro de lo que Billo se enamora es de la gente, porque Billo encuentra que en las esquinas la gente se paraba a hablar como si nada. Resulta que Billo venía de la dictadura de República Dominicana del dictador Rafael Leónías Trujillo. Allá estaba prohibido que más de dos personas se pararan a hablar en las calles. Eso era castigado por la ley. Tenía que pagar una multa además de cárcel. Entonces cuando Billo llega a Caracas y ve que la gente hace corrillos en las esquinas y en las calles, Billo, esto le llama mucho la atención porque eso estaba prohibido en República Dominicana. Y la tercera cosa de la que se enamoró Billo son de las mujeres caraqueñas. Por eso es que el maestro dominicano incluso le hizo una canción que se llamó Las mujeres caraqueñas. Muchas cosas hizo Billo por Caracas, es el cronista de la música venezolana o caraqueña. Pero resulta que hay una historia de Billo por enamorado. Antes de ser Billo el famoso se fue para un salón de baile con un amigo y se enamoraron de dos chicas. Estas dos chicas los cautivaron de tal manera que se fueron con ellas para un lugar y resulta que se quedaron dormidos. Cuando despertaron los llevó el amigo de Billo que era Isidoro, el del coche de Isidoro. Cuando Billo despertó con su amigo se dieron cuenta que les habían robado. Cuando fueron a colocarse sus zapatos, sus zapatillas, este par de personajes se les orinaron en los zapatos. Ahí podemos imaginar cómo fue la vida de Billo en aquellos comienzos en Caracas. Después se enamoró de una mujer que se llamaba María Luisa. Pero María Luisa no se enamoró de Billo porque con el pasar de los días María Luisa se fue con otro. Por eso Billo le hace una canción a Guarenas, al Caminito de Guarenas. Porque allí fue donde conoció a María Luisa y allí fue donde hizo los amores con María Luisa la Morena que se enamoró y se fue con otro. Pero aquí traemos esta versión antológica de la Orquesta Aragón de Caminito de Guarenas. Póngale oído, preste la atención que esto es otra historia de amor de Billo Prometa. Pero si se cuenta con música no es tan doloroso. Caminito de Guarenas Donde encontré la novia mía, María Luisa la Morena, la que juro que me quería. Aún recuerdo aquella tarde cuando una rosa deshojaba preguntándote caminos que la verdad que yo la amaba. Caminito de Guarenas Caminito de Guarenas Caminito de Guarenas Que se me fue Caminito de Guarenas Que se perdió Caminito de Guarenas Que me olvidó De Guarenas Caminito de Guarenas Caminito de Guarenas Caminito de Guarenas Ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena Me abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo Y aquella flor no queda nada En el alma solo siento Que ni solito te quedaba Caminito de Guarenas Que yo encontré De Guarenas Caminito de Guarenas Que se me fue De Guarenas Caminito de Guarenas Que se perdió De Guarenas Caminito de Guarenas Que me olvidó De Guarenas De Guarenas De Guarenas De Guarenas De Guarenas Música Caminito de Guarena, que yo encontré, de Guarena Caminito de Guarena, que se me fue, de Guarena Música 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 Saludo para Milena Vélez, también saludamos a Adriana Velasquez, como lo vio pues Juanjo, si ven, ritmo bonito, un saludo para nuestro profesor Diego Adolfo Rúa Sánchez, para Don Guillermo Zuluaga, también para Alexandra Rincón, desde Estados Unidos, y para Olga Cecilia Ramírez. Música Saludo para Angélica María Montoya, para los amigos del club de fans de las mejores viejotecas bailables de Medellín. Música 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 Música,omi, Justo con el Mambo de Pérez Prado y el Merecumbe de Pachogalán aparece el Chivirico de Ramón Márquez, músico mexicano. H tense, si ustedes lo escuchan, se van a dar cuenta que este ritmo tiene una hermosa cadencia para bailar. Dígame si no es bien sabroso Bien apretadito Sin soltar la pared Como decía o como dice nuestro amigo Carlos Mario Era uno de los ritmos de moda El LP que ustedes vieron ahí es un LP de la época del 50 de Lucho Y ahí hay porros, gaitas, cumbias, mapalés Y fuera de eso se mete Lucho Bermúdez en Chivirico Recuerde al momento de bailar Bien apretadito Además la próxima vez que nos veamos Porque el baile del 10 de este sábado Fue aplazado por cosas mayores que se salen de nuestras manos La vez que nos reunamos a bailar Vamos a hacer una tarea Vamos a tratar de bailar algo distinto Vamos a bailar también apenas ocultas Puro amor, abuelo, como nadie, alabar a Dios Pero démonos la oportunidad Bien apretadito Ya saben pues Ya saben pues El Chivirico A mediados de la década del 50 Apareció con el mambo y el merecumbe Siendo los tres últimos ritmos latinos verdaderos De el Caribe para bailar Vamos a darle un saludo muy especial a Barranquilla Porque hoy está de cumpleaños Si alguno de ustedes sabe cuántos años está cumpliendo la arenosa Escríbalo ahí en el chat Porque el programa del próximo miércoles Es un homenaje a Barranquilla El próximo miércoles, la noche del vinilo Le trae un homenaje a Barranquilla A su gente y a su música Oílo Juanjo A su música Barranquillerita bonita eres mi ilusión Oye esta cumbiamba que sale de mi corazón Oye esta cumbiamba que sale de mi corazón Bailando contigo negrita ese rico son Se me pone pesa todita en la respiración Se me pone pesa todita en la respiración Barranquillerita bonita eres mi ilusión Oye esta cumbiamba que sale de mi corazón Oye esta cumbiamba que sale de mi corazón Bailando contigo negrita ese rico son Se me pone pesa todita en la respiración 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 Busca monas Busca monas Si me pone pesa do thornel оп abierta en la respiración Se me pone pesa todita en la respiración Se me pone pesa todita en la respiración Se me pone pesa todita en la respiración Fuerte el aplauso pues para Barranquilla la Bella Barranquillerita, próximo miércoles Homenaje a Barranquilla Nuestro programa de abril Saludos a toda la gente que se conectó a esta hora A nuestro amigo Edison Higuita Nos dice que está en clase También a nuestro amigo Alberto Loaiza A toda la gente que se conecta a esta hora Con la noche de vinilo Recuerde darle me gusta Decirle a sus amigos que los miércoles Hay una propuesta distinta Radio, televisión como la quiera llamar Pero es algo distinto Que viene lleno de música cultural y tropical Y les queremos informar que a partir de hoy Vamos a hacer una labor Que es que vamos a comercializar las charlas Eso quiere decir que este tal cual como es La que ustedes están viendo en este momento Siempre la vamos a hacer totalmente gratis Pero terminada la charla Vamos a borrar el enlace O sea ya no va a estar más el especial En nuestra página Porque lo vamos a comercializar ¿Con qué fin? Primero porque ahora volvemos 100% a depender de nuestras transmisiones Por redes virtuales Entonces va a tener un precio muy módico La transmisión de solamente 20 mil pesos el enlace Nosotros se los enviamos vía WeTransfer y les queda para ustedes Ustedes lo guardan, lo descargan Y ahí lo tienen Para que sigan los que quieran aprender O culturizarse con esto de la música Lo pueden hacer Solamente 20 mil pesitos vale el enlace Nosotros se los enviamos vía WeTransfer Y si desea las canciones Se las enviamos también Por un módico costo De solamente 40 mil pesitos Es el precio que vamos a hacer con estas primeras Porque después lo vamos a subir Entonces 20 mil pesos solo el enlace Y si usted desea comprar las canciones Se las enviamos el enlace del programa Y también le enviamos las canciones Vía WeTransfer Toda la música que sonó ahí Incluyendo las cortinas Las vamos a tener a la venta Por nuestro canal Aquí le vamos a colocar ya enseguida Nuestra cuenta de ahorros Bancolombia Solamente 20 mil pesitos Si usted quiere quedarse con la charla Ahí la tiene, la guarda en su computador Y si quiere la música solamente 40 mil pesitos Y oiga pues lo que viene Con un sabor bien colombiano Cumbia, 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 cumbia Fuiste A lo lejos se oye un eco De una música lejana Es un negro que improvisa En la ardiente playa blanca Pero el negro canta Pero el negro canta Pero el negro canta Por no llorar Y su canto se confunde Con el murmullo del mar Y su canto se confunde Con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Y al conjuro de su canto Se enciende la cumbia negra Se embriagan los corazones Y se prenden las espermas Que el negro canta Que el negro canta Que el negro canta Por no llorar Ya le vamos a colocar el número de cuenta Ahí en el chat Para quienes quieran darnos el aporte Se los agradecemos Pero lo vamos a hacer de esa manera Así que es como si usted pagara La entrada a la charla En el Club Medellín O en la bolera Donde lo fuéramos a hacer Solamente sería Veinte mil pesitos La charla Y cuarenta mil Con la música O sea que el equivalente A siete dólares La charla más o menos Y en dólares Como a diez Doce dólares Doce, trece dólares El paquete completo Con la música Así bien sabroso Se prenden las espermas Y nos vamos para el Magdalena Porque en Ciénaga Nace el primero de enero de 1924 Jesús Nusira Machado Resulta que Nusira Hizo parte de la orquesta de Rufo Garrido Pero decidió retirarse de esta Y se va para el sello Carrizal Con una agrupación Digamos que primeriza Hace unas grabaciones Entre ellas Graba un tema Que se tituló La Panela Este disco Se convirtió En el carnaval En el himno del carnaval De Barranquilla De aquella época Entonces en discos tropical Se dan cuenta De que en el sello Carrizal Aparece un muchacho Que se llamaba Jesús Nusira Machado Y deciden vincularlo A la empresa También hizo Parte de esta De este sello disquero De Barranquilla Para este sello En Barranquilla Aparece ahora si Para discos tropical La orquesta De Nusira Machado Que contó Con músicos Como Domingo López Aquel que hizo A Diosa tropical Justo Velásquez Justo Velásquez Estaba en el bajo Acá aparece En el piano Alcia Costa Rosendo Martínez Tocaba el bombardino Braulio Ferrer Era uno de los cantantes Junto con Luis Gómez Este que escuchamos acá Es Tomasito Rodríguez Y con Nusira Machado Aparece también Este otro grande De la música colombiana Aquí llega Esto que es una Super cumbia Para Juanjo Con mucho amor Esto con la orquesta De Nusira Machado La voz de Tony Zúñiga Esto que se llama Cumbia en la Plaza Ahí va 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 La cumbia suena en la Plaza Ya se quiere calentar Sacúdeme la zambarca Que ya me voy a bailar En la fiesta de San Pablo Ni canica está tocando Está golpeando la tambora Un trago se está tomando La cumbia suena en la Plaza La cumbia suena en la Plaza La cumbia suena en la Plaza En la plaza ya te quieres alentar, sacúdeme la zambarca, que ya me voy a bailar. En la fiesta de San Pablo, mi camina está tocando, está golpeando la tambora, un trago se está tomando. ¡Fumate tu tabaco, mica! ¡Fumate tu tabaco, compadre! ¡Organícense! ¡Ahí va mi amor! Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda y todavía no te lo he dicho. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. Por eso te pido siempre enjadecidamente, que le des consuelo a un corazón enamorado. Por eso te pido siempre enjadecidamente, que le des consuelo a un corazón enamorado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora él sufre y calla pero vive atormentado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora él sufre y calla pero vive atormentado. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. Adivines quién llegó. Música Escríbanme ahí en el chat si sabe quién llegó, uno de los bravos, escúchese acordeón Música Lo tocaba tan bien que cuando se presentó al festival Vallenato del Acordeón Música Le dijeron que él no podía competir, imagínense Música Mejor dicho lo declararon fuera de concurso Escuchamos a Calisto Ochoa, uno de los bravos de nuestra música Que llega por acá junto con César Castro a Medellín en los años 50 Y años siguientes le dan origen a los corraleros de Mahagual Si hiciéramos un mano a mano entre Calisto Ochoa y Aníbal Velásquez ¿Usted por quién nos daría su voto? Si por Calisto Ochoa que lo escucharon con corazón enamorado O por este gigante del acordeón, oígalo Música Vio nuestro amigo Gabriel Restrepo de Decoraciones en Madera GRH Dice que Aníbal Velásquez Música Ficaritos dice que Calisto Ochoa Música ¿Usted por quién votaría? ¿Por Aníbal? Excelente Música O por Calisto Ochoa Música Bien, Milena Vélez dice que Aníbal Velásquez Diego no nos haga trampa, tiene que escoger a uno Yo me iría por Aníbal en esta vez Música Oiga, Alberto Loaiza, Aníbal Nos dice Luis Fernando Sáenz que Calisto Ochoa Música Carlos Mario nos dice que por las composiciones Calisto Ochoa Juanjo dice que Aníbal Velásquez Arianna Velásquez, Aníbal Velásquez No, Lili no nos puede dar empate Escoja a uno de los dos Música Este es un personaje Nació el 3 de junio de 1936 Siendo muy niño, conformó una agrupación Él mismo Y lo llamó, lo llamó Los Vallenatos del Magdalena Y se buscó a dos hermanos que estaban por esta época También junto con él en la música Que eran Roberto, Robertico y Carlos Román Luego Carlos Román con Morgan Blanco Serían los que harían la famosa versión de el Very Very Well Es conocido como el padre de la Guaracha en acordeón Se fue a vivir 18 años en Venezuela Y allá se convirtió en uno de los duros de nuestra música colombiana Fue declarado fuera de concurso en el festival Vallenato Conociendo todos los aires del Paseo El Son, el Merengue y la Puya Que son los cuatro ritmos que después metieron a un nombre Que se llamó Vallenato Paseo, Son, Puya y Merengue Paseo, Son, Puya y Merengue Esos cuatro ritmos los metieron a una cajita Y a eso fue lo que decidieron llamar con el tiempo Vallenato Dejó a un lado todo el conocimiento por estos cuatro ritmos Sin dejar de grabarlos Pero se dedicó a grabar la Guaracha cubana en acordeón Eso lo hizo que fuera distinto a todos Él la llamó simplemente la Guaracha en acordeón O la Guaracha tropicalizada Una vez cuando Disco Fuentes todavía estaba en Cartagena El hermano de Toño, Curro Fuentes Le pidió el favor a Toño para dejar grabar a Aníbal Velásquez Allí hizo las primeras grabaciones Cuando estaba Aníbal grabando Se paró un señor afuera de la grabación Detrás de los cristales Lo vio tocar Este señor se llamaba Luis Enrique Martínez Luis Enrique Martínez en el ardor vallenatero Es conocido como el Pollo Vallenato Se quedó asombrado, calladito viéndolo tocar Y cuando este terminó Lo felicitó y le dijo El Pollo Vallenato que si fue rey del acordeón Y le dijo Señor, usted es el mago del acordeón Ahí lo escuchamos violento Con una Guaracha Pero yo quiero traer un paseo vallenato O un pasebol Como se conoció ese otro ritmo Que es la adaptación del paseo y el bolero Un pasebol Con Chucho Sanoja Que es con quien vamos a terminar hoy el programa Chucho hizo sonar La flauta y el barítono al uníxono Eso es el nombre que se le da musicalmente Suenan al mismo tiempo las mismas notas La flauta y el barítono En este disco que yo les traigo de Aníbal Velásquez Les vamos a hacer una cosa totalmente distinta Porque aquí nos trae un pasebol bien hermoso Aquí le vamos a traer una disonancia musical Que es lo contrario al unísono Al unísono ya saben que es cuando suenan al mismo tiempo dos instrumentos La disonancia es cuando suenan totalmente distintos Por un camino distinto dos instrumentos Lo curioso es que este pasebol Trae el acordeón de Aníbal Velásquez Y una trompeta con sordina Esto es bien hermoso Solamente suena acá en la noche del vinilo Saludamos a los amigos de la casta Todo lo que tiene que ver con comida tradicional Usted la puede adquirir con ellos Tortas de pescado, tamales y los mejores envueltos 322-312-2224 322-312-2224 Préstele pues atención Aquí les traemos una disonancia musical Que hizo Aníbal Velásquez Esto lo vamos a colocar el sábado en la noche tropical En homenaje al pobre Porque esto suena allá Recuerde que ahí está la cuenta de ahorros Y el número telefónico Para que adquiera la charla Y esta música Bien bonita Un día cuando me besabas decías que eras mía Decías que nunca en la vida me habrías de olvidar Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que a mi amor sincero no te importo más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena Que tengo que pagar Sonido de margen Sonido de margen Un día cuando me besabas decías que eras mía Decías que nunca en la vida me habrías de olvidar Y ahora como más te quiero me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importó más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena que tengo que pagar Música Música Como escucharon pues Aníbal Velázquez un aplauso bien fuerte para él Ahí queda uno con la tristeza porque uno quisiera que lo que llaman vallenato Ahora sonará igual pero es imposible El mago del acordeón Don Aníbal Velázquez Música Música Y antes de irnos los invitamos para que de verdad lo tengan presente de ahora en adelante Esto es algo de mucho valor para ustedes para quien lo quiera tener en su computador guardado Ahí les vamos ya les colocamos en el chat está el mensaje oficial del chat donde está el número de cuenta Quien desee adquirir la charla y también la música Como en la película de misión imposible que luego de unos minutos eso se destruirá Así va a pasar con esto Dios los bendiga muchas gracias y no nos podemos ir sin el segundo bolero a nombre de Picaritos Piñatería Música Pero antes recuerde que Casalex todo lo que tiene que ver con asesoría judicial usted lo puede hacer con ellos Si va a iniciar un nuevo negocio después de que pase la pandemia Casalex lo asesora y le dice como lo tiene que hacer 310 470 92 11 310 470 92 11 También recuerde ir a Instagram y visitar arroba el taller de luna Ahí encuentra todo el catálogo las imágenes de lo que tiene el taller de luna Que son unos buenos desayunos anchietas los mejores regalos Arroba el taller de luna en Instagram así la pueden encontrar Arroba el taller de luna med medellín med ahí la encuentra Y a nombre de Picaritos Piñatería traemos desde Argentina a Manuelita Nelson Que fue conocida cariñosamente como Lita Nelson de ella no se encuentra pero nada Lo que nos trae acá es un bolero mambo que hizo Edmundo Arias para Lita Nelson Composición de su compatriota Domingo Fabiano Domingo Fabiano es aquel que compuso el hermoso bolero de Leo Marini que se llamó Dos Almas Y también fue el compositor de la famosa cumbia que te vas de ronda Así que a nombre de Picaritos Piñatería que está prestando servicio a domicilio todo el fin de semana 301 405 80 90 301 405 80 90 Les traemos en tiempo de bolero mambo a Lita Nelson Y a para todas las chicas esto que se llama Tengo una debilidad Tengo una debilidad Ay que calamidad Mi vida es un disgusto Tengo una debilidad No se que pasara Ya no me doy el gusto Pero que calamidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Ay yo no se que voy a hacer O me curo de ese mal O me voy a enloquecer Tengo, 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 tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterado Tengo una debilidad No lo puedo ocultar Lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Tengo una debilidad Oh, me curo de ese mal Oh, me voy a enloquecer Ay, tengo una debilidad ¿Debilidad? Dile que le doy Oh, me curo de ese mal O un curo de ese mal Es un poco Lo que sería Pero le doy Tu Field Mi curo de ese mal Él ئ Tengo una debilidad, ay qué calamidad, mi vida es un disgusto Tengo una debilidad, no sé qué pasará, ya no me doy el gusto Pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer Tengo, 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 tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterado Tengo una debilidad, no lo puedo ocultar, lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad, será lo que será, por mucho o por nada Tengo una debilidad, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer Ay, tengo una debilidad ¿Y a eso llamas debilidad? ¡Vaya! Y nos vamos Oiga, dos horas que se van, pero bien rápido Hay veces nos demoramos tres días y hasta algo más montando la charla, el programa Y miren, se fue bien rápido Tres días que se resumen en dos horas sabrosas de música Dios los bendiga, muchas gracias a todos por haberse conectado con la noche del vinilo Recuerde que pasados unos minutos, el enlace, boom, se destruirá Así que eso también lo hacemos con el fin de que apoyen nuestro trabajo También porque si usted desea obtener la charla Pues a la final para mucha gente son documentos valiosos Y ahí pues más adelante, no es que vaya a salir a hacer una noche del vinilo Pues por allá en unos meses, como los bailarines que aprenden dos, tres pasos Y después se vuelven profesores o, bueno, no digo más porque siempre me regañan Dios los bendiga, muchas gracias Saludos a la gente de Ludon Odontología A ellos agradecimiento total Recuerde la promoción que siempre tiene Ludon Odontología Para nosotros los viejotequeros Saludamos también a los amigos de La Casta Comida tradicional colombiana Para los dulces de Isa, las mejores solteritas o ubleas En el centro comercial Unicentro A la Casa Lex, nuestra firma Vía Abogados A la Salsa de Juan en Villahermosa También a los amigos del Jibarito Salsa Bar A T621, a los dulces de Isa Arroba, el taller de Luna Med en Instagram Ahí los puede encontrar Y a Picaritos Piñatería Un programa hecho con mucho amor desde la ciudad de Medellín De parte de su amigo, investigador eso Investigador Didier Usuga Dios los bendiga, ahí queda el número de cuenta y también el Whatsapp Para quienes desean adquirir la charla y esta música que en verdad es bien valiosa El próximo viernes tendremos el especial de la Sonora, del Club Sonora La música de aquellas ciudades Imagino que Venecia sin ti y muchas canciones así bien bonitas Con Mario Saldívar desde Costa Rica A las 7 de la noche Luego de terminado el doctor, el señor, el investigador Mario Saldívar Viene Juan 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 Guapachando Y el domingo, el sábado a las 8 de la noche Vamos a tener a Carlos Colchón Mejía Y a Oscar Restrepo en un homenaje a un baile tradicional en Manrique Que es el baile del pobre El próximo miércoles homenaje a Barranquilla en su cumpleaños Nos vamos con Chico Salas Uno de los grandes de Venezuela Con la orquesta de Chucho Zanoja Nos despedimos en tiempo de porro Ellos lo hacen porro guaracha Y una canción que hace Crescencio Salcedo Monroy Aquel que hizo el año viejo El compá de mochila como se le decía Él nace el 27 de agosto de 1913 En un corregimiento que se llamó En un corregimiento que se llamó Vinillos en Bolívar En Palomino Él hace una Él nos retracta en esta canción Algo hermoso de lo que él veía En el atardecer de los pescadores Cercas del río En el río Chicago Que es un brazo del Magdalena Cuando uno va por el río Magdalena Se encuentra con un río inmenso Y ese es el río Chicago Uno lo ve tan grande Y si ese es un brazo Imagínese como es el Magdalena A este lugar Crescencio Camacho le hace una canción Que grabó Lucho Bermúdez Acá en Medellín En la década del 50 Con la voz de Frank Cortés Esta canción Luego la adaptó Villo en Cuba Con Pío Leyva y los hermanos Castro Y en Venezuela Chico Salas Con Chucho Zanoja Al unísono la flauta Y el saxofón El barítono Nos hacen esta hermosa versión De esto que se llama A orillas del Chicago Dios los bendiga Se despide su amigo Vivi Eruzuga Y esta fue la noche del vinilo A orillas del río Chicago Un brazo del Magdalena Se recogen Caracucha y Tagua Y en Bambora con verbena Se miran los chinchorreros En sus rumorosas playas Que trabajan con esmero Con chinchorros y atarray Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Esto si es porro, muy singular Aire bonito, para bailar Tiene su grande tesoro Tiene su grande tesoro Produce bastante caña El que come coro Le juro que allí se amaña Lo digo porque camino Lo digo así porque bueno El pueblo de Palomino En donde nació Salcedo Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Esto si es porro, muy singular Aire bonito, para bailar A orillas del río Chicago A orillas del río Chicago Un brazo del Magdalena Se recogen Caracucha y Tagua Y en Bambora con verbena Se miran los chinchorreros En sus rumorosas playas Que trabajan con esmero Con chinchorros y atarray Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Esto si es porro, muy singular Aire bonito, para bailar La noche La noche del vinilo Un recorrido por la música tropical Las historias y los protagonistas De aquellas canciones De ayer, de hoy y de siempre Programadas desde el vinilo Un programa presentado por Didier Usuga Todos los miércoles en vivo La cita es a las 8 y 30 de la noche Hora de Colombia Conéctate por nuestro canal De YouTube Didier Usuga Las mejores bibliotecas De Medellín Y disfruta El mejor programa De música tropical En internet Desde 1995 Llenando de cultura El amor Por los vinilos Bienvenidos Esta es la noche tropical Y llegamos a todos ustedes Gracias al patrocinio de De Vicaritos Piñatería A Ludon Odontología Hecha con amor A Juliana Silva Fotografías A T621 Te ayuda Y te soluciona Al Jibarito Salsa Bar A La Casta Cocina Tradicional Casa Lex Nuestra firma De abogados A los dulces De Isa A El Taller De Luna Y a nuestra tienda Estilo Bienvenidos A La Noche Tropical Todos los viernes Llega El mejor programa De Salsa En Youtube Conéctate A las 8 de la noche Por nuestro canal Y disfruta de Guapachando Con Juan José Usuga Guapachando Mire la gente Guapachando Para gozar Lo mejor de la salsa De la música Afrocaribeña Por nuestro canal De Youtube Invita Vivir Usuga A las mejores Viajotecas Bailables De Medellín